¡Ah! ¡Chamacos! Hoy, en el Mañanero, en dos puntos del Valle de México, hay problemonones con el agua. En el norte, en Valle Dorado, temen que de nueva cuenta se reviente el emisor poniente, que hace más de 40 meses los inundó. Dicen que las reparaciones que se hicieron después de que las aguas negras se metieron a sus cantones, pues son parciales y urgen al gobierno para que los ayude a que eso no suceda otra vez. En el oriente, en Iztapalapá, los colonos de esa desmarcación viven el verdadero Vía Crucis. No hay agua potable suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Esa es la moneda con las dos caras iguales. ¡Órale! Hace un mes se incendió el mercado de La Merced. Los locatarios afectados realizaron ayer una manifestación que derivó en un enfrentamiento entre los mercaderes y los granaderos y en el que hubo cinco detenidos. Los comerciantes le querían entregar un pastel de cumplemes a Mancera. Llevaban frutas, verduras. También querían detonar algunos cuetitos en la plancha del Zócalo. ¿Será que la refriega le sirvió a los granalocos de entrenamiento? Ahora que el próximo jueves lleguen desde Oaxaca los maestros a manifestarse. Mientras todo eso sucede, recuerden que mañana van a crucificar un señor. ¡Órale! ¡Oaxaca los maestros! La presidencia de la República anunció que en mayo se espera una visita bastante especial. Barack Obama, el presidente de los United, vendrá a platicar con Henry Monster Peña Nieto. Dicen los enterados que el preciso negro, Lynn, viene a desnarcotizar la relación bilateral. Así que, como dice el dicho, el que la desnarcotizase, buen desnarcotizador será. ¡Órale! ¡Órale! El Mañanero. ¡Órale! 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 ¡Gracias!